Bueno, pues primero decirles que no estoy notificada al respecto, por otro lado, yo les diría que tengan mucho cuidado los diputados porque podrían estar incurriendo en un exceso de sus facultades, en una falla constitucional incluso, entonces nada más que sean cuidadosos. Y por otra, lo que sí está completamente en mi cancha, que he venido haciendo y para lo que me contrató la ciudadanía, es para combatir la corrupción y para transparentar y rendir en todo momento cuentas. Así lo hemos venido haciendo en esta administración y así lo vamos a seguir. Presidenta, ¿hay una persecución de los legisladores hacia ti? ¿O cómo lo tomas tú? Más bien lo que hemos observado es que algunos compañeros tienen necesidad de reflectores y ante la ausencia de debate de altura, de trabajo intelectual, técnico a favor de la ciudadanía, pues recurren a las viejas prácticas. En el caso de algunos, no todos, hay algunas diputadas que han estado a la altura de las demandas sociales, de los compromisos humanitarios y eso siempre va a ser de reconocimiento y de acompañamiento también para que demos seguimiento y cumplimiento a lo que la ciudadanía espera de quienes somos sus trabajadores. Gracias. Gracias. Gracias.